¿Sueñas con dirigir películas o ser youtuber con miles de seguidores? Ahora tienes la oportunidad de demostrar tu talento. Si tienes entre 14 y 25 años, te retamos a que participes en el Mobile Field Challenge 2017, el concurso de vídeos hechos con teléfono móvil. Dispones de 60 segundos para contarnos todo lo que nuestro móvil esconde. Crea tu vídeo en grupo o individualmente. Más información en www.mobilefieldchallenge.org. El 19 de noviembre termina el plazo para recibir vídeos. ¡Hay 800 euros en premios! ¡Anímate y participa!